¿Cómo están Luis Enverio? ¿Cómo andan? ¿Dímelo? Vamos. Buenas tardes gente. Buenas, buenas. Estamos, pero sí. ¿Cómo están Luis Enverio? Muy bien amigo. Pues mira nada más, se viene acompañado. No, pues mira nada más que filetazo. La Gran Tofi Valenzuela. ¡Filetazo! Bueno, qué mujerón pues trae. Vámonos, buena carne. Exactamente hablando de carnes, ¿qué onda? En el capítulo de ayer del hotel te pusiste muy cachondis, muy cachubis. Oye, es que como no, en esa suite y con la escena que le tocó hacer a Ligia fingir un orgasmo, cualquiera hubiera ni adivinado el programa. Simplemente síguelo haciendo, déjame seguir viendo esta gran película. Tú dijiste que iba a haber piel y no manches, has enseñado hasta el durazno. Amigo, creo que es parte de... Soy una persona que no me da pena enseñar mi cuerpo, creo que... Y aparte no un vestidor, aparte unas pompis. ¿A quién les entraño a ver unas pompis, no? Aparte, taquito de ojo para la gente, así que nada, con mucho cariño y... Ese soy yo, ¿qué hago? Oye, pero tú le decías a Ligia, vente para acá, y la otra, no, 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 vente para acá. Pero bien que quería, nada más que se hacía la que no, pero siempre sí y nada. El cuerpo estaba reaccionando, mi Silverio. Oye, después de dos meses allá adentro todo, hay impulsos y el cuerpo ya te pide... Pues denle algo de fruta, algo, ¿no? También, un poquito de azúcar. Ahí está el azúcar, mira, con Tepi. Nada más, ¿y qué azúcar? Aparte, azúcar morena. La negra tiene tumbado. ¿Son amigos o se están conociendo o qué hay aquí? Somos más que amigos, somos hermanos. El reality nos dio la posibilidad de conocernos y armar una muy linda amistad también junto con Bielquita. Con todos, pero en especial con Bielka, Tepi y yo hemos hecho... Nosotros hemos abierto un podcast los tres juntos. Para que lo vean, se llama Radio VIP, donde hablamos un poquito de todos. Todos los martes a las 6 de la tarde lo pueden ver en vivo. Y eso es lo bonito que te deja también estos realities. Aparte, es una gran experiencia hacer relaciones de amistad y de hermandad que te vas a llevar por toda la vida. ¿Cómo ha sido, pues, conocer a Silberia, mi querida Tepi? Un hombre que, aparte, posiblemente de atractivo, es un hombre seguro de buen corazón. Un elemento filetote, ¿no? ¿Verdad? No, la verdad que yo a Silberia lo quiero mucho. Le ha agarrado un cariño, como decimos, como hermanos. Aparte que estamos haciendo muchas cosas juntos. Pero es bonito conocer a alguien que tenga esas ganas de luchar, de entrar a los proyectos, el talento que tiene, la persona que es. Así que estoy bien feliz. Gracias, hermosa. ¿No te enamorarías del Silber? Es que ya nos conocemos mucho, ¿no? Pero mira, es mi hermana, pero me dan ganas de pegarme desconocida también. De vez en cuando la quiero desconocer. Yo te digo, madre mía, nada más ver cómo viene. ¿Tú no te confundirías? ¡Ya! A exprimir ese limón, dice. ¡No! ¿De qué pasa? Que yo siento que hay personas que es mejor ser amigos para toda la vida. Que de repente confundes y ya me logran la vida. Cotorreamos, bromeamos y todo. Bromeamos y ya, ya. Obviamente somos guapos, como no nos vamos a decir. Ella sabe que cuenta conmigo. Oye, pero en otro tenor, a ti ya no te tocaría las estrellas bailando en hoy. Pero quizá Tefis sí. Quizá sí. Y aparte le estoy pasando unos buenos tips. Estamos practicando por si llega la oportunidad. Ella está lista. Y yo también. Por si algo se presenta por aquí. ¿Te gustaría participar en este reality? Porque tiene mucha candela y Silberia te podría ayudar mucho. Sí, la verdad que yo veo este... Bueno, he visto partes del rally por él y otros amigos que han estado. Y siento que es una muy bonita oportunidad de mostrar talento, de llegar a más familias, porque creo que hoy es muy visto. Así que ojalá me llegue el llamado. Creo que sería una gran participante y lo hace muy bien. Baila muy bien. Aparte tiene ese fuego, esa sabrosura que se necesita también por ahí. Y a mí me encantaría. Pero bueno, ya estuve en las cuatro pasadas. Agresivo con Andy. Pero bueno, igual puede haber sorpresas por ahí. Algún baile de invitado, estaría increíble. O alguien que le toque salir por alguna cosa, ¿no? De trabajo. Exactamente. Y que te sal quite. Exactamente. En su momento también leí un poquito que estuviste para el Barça, ¿no? Hubo en el Barcelona, dos años, de 2006 a 2008. ¿Y aún conservas amigos ahí de Barcelona? Sí. Tengo amigos. Obviamente con pocos he tenido contacto. Tengo contacto con Urko Pardo, que fue compañero mío, también era portero, ahorita está en Grecia. Con Giovanni. Marc Rosas, que está en TUDN. Él también estuvo conmigo ahí en el Barça. Sergio Busquets, que estuvo conmigo también en el Barça B. Ahorita está, bueno, ahí en Miami. No tengo contacto con ellos. Pero ya hace un par de años, bastantes años. Pero una gran experiencia, la cual me hizo crecer. Y bueno, les estaré agradecido siempre. Y tengo la fortuna de decir que jugué en el mejor equipo del mundo. Oye, ya para terminar, ¿sí te tocó ver el OnlyFans de Silverio o no? Pues la verdad no me suscribí, lo siento, hermano. Pero por ahí ven, llegó una que otra foto que bien. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Felicidades? ¿Ya lo sigues haciendo? Gracias. No, ya no. Ya lo comenté aquí con ustedes. Sí. Oye, pero me siento halagado. Muchas gracias por esas felicidades. Te va a pegar la desconocida. No, no es cierto. Pero bueno, es que también es un negocio. O sea, el OnlyFansBienKamer es un amor. Puedes retomarlo y hacer la colaboración con ustedes. No, yo no le entro. Fíjate que, y más ahorita que estamos en el hotel, me han escrito muchos pidiéndome otra vez el regreso. De hecho, me etiquetan en X ahí, fotos mías y todo. Y la verdad que se los agradezco, pero por el momento ya lo comenté. Estoy enfocado en mi carrera, en la conducción, en la actuación, en lo que viene. Y nada, agradecido con ese momento, que me dio la posibilidad de seguir con mi camino. Pero, por el momento, está en estampa. ¿Apliqué el ya no ver mi cuerpo, sino mi talento? Y, por supuesto. Creo que, mira, tengo necesidades. ¿Qué es sorpresa también para las personas que son guapas? Como que solamente te ven por fuera. Y entonces también hay muchas cosas que ofrecer por dentro y no te dan esa oportunidad. Ese es un buen punto. No solamente soy una cara bonita y un cuerpo bonito. No, no, espérame, a ver. No, no, no. Es que espérate, a ver. Es que ahí la gente va a decir, hay ego, espérame, todos tenemos ego. Todos tenemos ego. Pero yo sé lo que soy. Pero hay más allá de eso. Hay un buen corazón, hay una buena cabeza, hay una buena mente. Entonces, hay talento también. Entonces, creo que eso es lo que quiero exprimir. Y que la gente conozca también esa parte mía. Y no nada más que digan a Silberio, ay, está buenísimo ya. Pero no, hay mucho más allá de eso. Lo mismo digo. Pese a invitar al público a que vean su podcast. Sí, vayan a ver el podcast que se llama Radio VIP. Está dentro del canal de la revista Influencer. Ah, perfecto. Y también que no se pierdan el Hotel VIP. Que cambia de horario desde el lunes a las 10 de la noche. Perfecto. Gracias, muchas gracias. Gracias por todo el apoyo, familia. Un fuerte beso. Gracias.